Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Rubén Zambuesa resalta la grandeza de los Diablos Rojos. En medio del mal momento por el cual atraviesan los Diablos Rojos del Toluca, Rubén Zambuesa habló sobre la importancia que tiene este club al ser uno de los más ganadores de la Liga MX. En conferencia de prensa, el mediocampista argentino comentó que el chorizo power tiene que estar peleando por los primeros puestos y no estar en el fondo de la tabla por todo lo que representa la institución mexiquense en el fútbol mexicano, siendo el tercer más ganador de la Liga. Este equipo tiene que estar peleando los primeros lugares. No olviden que Toluca es el tercero más ganador del fútbol mexicano. Si quieres equipos con popularidad, ve y búscalos, pero la historia marca que Toluca es el tercero más ganador y esas cosas molestan. Zambuesa también entendió la molestia que tiene la afición choricera desde hace un par de temporadas, puesto que el equipo no ha respondido como se debe, por lo que les piden un poco más de paciencia, pues le aseguró que se entregarán por completo en los próximos encuentros. A la gente solo decirle que el equipo trabaja y hace el mejor esfuerzo para que los resultados lleguen lo antes posible. Hay que jugar tranquilos. Si con responsabilidad es saber que al ponerte la camiseta del Toluca debes mostrar por qué la tienes. Y Atlas contra Toluca, cómo y dónde ver, horario y TV Online. Las emociones de la cuarta jornada del Guardianes 2020 continúan con el choque entre Atlas y Toluca. Los zorros son el único equipo de este torneo que aún no conoce la victoria y quieren revertir eso para poder salir del último lugar que ocupan en la tabla general. Del otro lado, los diablos necesitan sacar los tres puntos para poder afianzarse en puestos de liguilla. Las acciones de este partido comenzarán desde las 19 horas de este jueves 13 de agosto en la cancha del Estadio Jalisco. En este momento no hay peor equipo en la Liga MX que el Atlas. Luego de las victorias de Necaxa y Chivas, los zorros cayeron al lugar 18 de la clasificación general. Además, ahora son también los únicos que todavía no consiguen ganar. Tras la salida de Rafael Puente del Río como entrenador, los zapatíos quieren corregir el rumbo y comenzar a obtener victorias. Por su parte, los escarlatas tampoco han mostrado su mejor versión y quieren aprovechar las debilidades que han demostrado los zorros para ganar este encuentro. ¿En qué horario se juega el Atlas contra Toluca Liga MX? Será las 19 horas de este jueves 13 de agosto cuando estos dos equipos se vean las caras en el Estadio Jalisco. ¿En qué canal ver el Zorros contra Diablos Jornada 4? Para poder ver este partido tendrás la opción del canal 7 de TV Azteca, así como la de tu DN en tu sistema de televisión de paga. ¿Cómo ver en vivo online el Atlas contra Toluca Liga MX? Puedes seguir la información de este partido a través de az.com. Aquí encontrarás toda la previa, narración en directo, estadísticas, videos, la crónica y todas las reacciones. ¿Cómo ver en app el Zorros contra Diablos Jornada 4? Descarga la aplicación de Azteca Deportes o la de tu DN en cualquiera de tus dispositivos móviles. Y mira este partido donde quiera que estés, el jueves 13 de agosto a las 19 horas.